Ya no sé hablar, intento expresar lo que siento Y hablando nunca encuentro la forma de explicar Y sigo hablando y hablo de estupidezas Sigo balbuceando y a veces estoy patrán Ignoro los instintos, debe de ser el tinto Que lleve alcohol, que lleve Coca-Cola Ya no respondo nada, estoy como una cabra Y no me despego de la vaga del bar ¿Por qué será? ¿Qué más me da? Respiro inconsciente, esta mierda de ambiente Me río con la gente y me olvido de pagar Me rasgo hasta el bater, a desahogar mis penas Me suelto la melena y no voy a sogar Ya no sé hablar, intento expresar lo que siento Y hablando nunca encuentro la forma de explicar Y sigo hablando y hablo de estupidezas Sigo balbuceando y a veces estoy patrán Inercio vivo que más da ¡Gracias por ver el videolefas! Gracias por ver el video.